Y una vez se nos ocurrió ir a Morandé con compañía. No sé, era casi como que prostituir la economía. Pero nos dimos cuenta que a las 2 de la mañana marcábamos 14 puntos con el Quique. ¿El fin justifica los medios? En este caso, la educación, cualquier cosa para la educación. Y nosotros educamos gente. Y una vez tuve que ir a una charla al casino de Concepción. Y me empezaron a seguir los guardias. Y yo dije, chuta, quizás hice algo. Creen que estoy marcando fichas, yo no juego. Pero me asusté. Y de repente cinco guardias me rodean y me dicen, ¿Usted es el señor París? Sí. Oiga, muchas gracias por explicarnos en Morandé con compañía. Entonces nos dimos cuenta con mi hermano Antonino de que la gente quiere saber. No nos quieren hacer lesos. No quieren que se vuelva a repetir el caso de la Polar. No quieren que le digan que en realidad el sueldo mínimo de 200 es bueno o el 210 es bueno. Sino que en realidad el salario tiene que ser mejor en función de una ecuación. Fueron cuatro programas que hicimos. Pero la marca que hicimos en la sociedad es increíble. Fueron cuatro programas. Cuatro. Y quedó en la retina la gente. Y eso fue muy lindo. Porque nosotros acercamos algo tan complejo que siempre te lo explican con difícil, lo explicamos en simple. Y eso es lo que yo soy. Yo soy un profe.